¡FIN! ¡GORILAS! ¡Paz! ¡El resto es silencio! ¡Picha de Chino Wenson Bebé! Hola amigos de Locos por el Car Audio, les voy a presentar este Bento, es un modelo 2017 Vean el buen trabajo de instalación que se hizo De repente es difícil encontrar autos de Open Show que tengan una bonita instalación Vean aquí en la zona del motor, le pusieron el Big Tree para mejorar un poco el sistema eléctrico Se ven los cables todos bien protegidos De diferente color para que se identifique la tierra y la corriente Esto es la zona del motor, pero vean aquí en la parte detrás del respaldo de los asientos Han de estar de acuerdo conmigo que luce una bonita instalación Es difícil que de repente los autos de Open Show luzcan también Todo lo que es las conexiones, el cableado, el orden exactamente, el orden del cableado Vean que bonito luce Le preguntaba al propietario que tanto switch para que era Y me dice que es porque luego están haciendo pruebas O andan corrigiendo alguna falla, algún problema O simplemente calibrando Y de esta manera conectan o desconectan Todo lo que es el sistema o de medios, de bajos o de tweeters Para no estar conectando y desconectando los RCA Con esto ya los bloquean o los activan Dependiendo de lo que quieran hacer Pero vean que buena solución Muy, muy, como les podría decir Muy práctica Muy práctica es la solución de los switch Para activar o desactivar medios Tweeters o los bajos Aquí alcanzamos a ver dos amplificadores Sound Digital Ahí enfocamos el modelo Esos son los que se encargan de alimentar Los medios que están en la parte trasera Este de 3000 watts Es el que alimenta dos subwoofers De la marca Genius Allá atrás se alcanza a ver la batería Me dice el propietario que es de 1000 amperes Este pequeño amplificador También de cuatro canales Es el que alimenta los tweeters Ahora los vamos a tomar Que están también allá en la parte de la cajuela Y este es el DSP Genius Me parece que ese DSP anda alrededor de 6000 Y entre 6500 pesos Son una maravilla los DSPs Porque te permiten ajustar bien tu sistema de crowdio Sobre todo en los proyectos de Open Show Como este Que cuenta con muchas bocinas Ahí le hacemos un acercamiento al DSP Para que vean el modelo Y insisto a mi lo que más me gustó Fue todo el orden que tienen aquí en la parte trasera Ahora si Nos vamos aquí en la parte de la cajuela Aquí están dos medios De 8 pulgadas De la marca DS18 4 medios De 6.5 pulgadas Y otros dos medios Estos son de 10 pulgadas La caja acústica De los subwoofers Es tipo turbo Son subwoofers de la marca Genius No se alcanzan a ver Pero ahí está la caja acústica Desde este lado le hicieron un panel Para la instalación de 4 tweeters De la marca MMATS Es una excelente marca MMATS Lástima que no la encontremos Tan a menudo en la integración De los sistemas de car audio Pero es una excelente marca Se las recomiendo muchísimo Me dice el propietario Que acaban de armar esta caja acústica Para los medios De 8 pulgadas Por eso es que todavía no está forrada ¿Qué les parece hasta ahorita El trabajo de instalación Que tiene este evento? Yo insisto La zona de atrás Donde están los amplificadores Me dejó impresionado La verdad Un muy muy buen trabajo El que hicieron Luce bastante bien ahí Y esta es la unidad principal Que es una Kingwood De doble din Y les regalo Otra toma De la zona de los amplificadores Vean todo bien ordenado Bien forrado Me dice el propietario Que prácticamente todos los del club Son los que le meten mano A sus carros Las instalaciones Las hacen ellos mismos Y vinieron varios carros También con sus equipos Por ejemplo Este es de SPL Y ahora si vamos a pedirle al propietario Que lo prenda tantito Para escucharlo un poco Sonamos Opacamos Y acribillamos Arrancamos Con todo Así suena El Team Que más suena En México Team Team Gorillaz Paz Los que suenan En México Team Gorillaz Paz El resto Es silencio Dicha de chino Wenson Bebé Música ¿Cuántos días en qué te vas a callar? ¿Cuántos días en qué te vas a callar?